La Universidad del Magdalena recibió la visita del viceministro encargado de Educación Superior durante la edición número 11 del Encuentro de Gestión Universitaria, en el que, ante rectores, vicerectores, directivos y delegados de las instituciones de educación superior públicas del país, expuso los avances de la reforma a la Ley 30 de 1992. Lo que buscamos es construir mayores consensos en la lógica de la gran responsabilidad que tenemos como país y como sector de dejar el mejor proyecto posible para las nuevas generaciones que se van a vincular a la educación superior. Durante su intervención, el alto directivo de la Cartera Educativa Nacional admitió que el esquema actual de las transferencias concebido hace 30 años no corresponde a la realidad de las instituciones ni a los crecimientos de cobertura y a los mejoramientos en la calidad. Ha sido uno de los temas que más consenso y más trabajo ha tenido. Desde el mes de octubre del año pasado venimos reuniéndonos con los rectores de las universidades públicas, con los rectores y rectores de las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias para consolidar lo que es la propuesta que está contemplada hoy en la nueva versión en el nuevo proyecto de reforma de la ley 30. Desde que fue presentado este proyecto de reforma, se han recibido más de 500 observaciones por parte de las instituciones de educación pública correspondientes a la socialización inicial. Desde las universidades esperan contar con una nueva versión que se ajuste a sus necesidades.